El gobierno regional trabaja permanentemente en la rehabilitación de los 150 kilómetros de carreteras perdidas en las 8 provincias y 60 distritos. Es por ello que estamos trabajando para devolver a los pueblos de la libertad la conectividad perdida a causa de intensas lluvias que trajeron consigo derrumbes, desbordes de ríos y huaicos. En el mismo sentido, de la mano con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venimos rehabilitando el Puente Virú. Gobierno Regional de la Libertad. Somos una sola fuerza.